Ya no me queda más que comprarme una cantina De donde no me saque ni a las cuatro, ni a las cinco, ni a las seis Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Aquí está donde una cantina Ojalá y que alguien sortida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y sin la cantina es mía Nadie me impide beber Si señor